¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar, quizá la tengan en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? ¡No creo que nunca! Mi mamá todas las mañanas, por el café me viene a despertar No existe nadie Bueno sí, sé que tú planeas ir Por la autoprisa Gracias por ver el video Gracias por ver el video